Mi nombre es Daniel Enrique Vargas, yo soy médico veterinario, mi área de trabajo es la rehabilitación y la fisioterapia. Soy el encargado de toda la parte de rehabilitación aquí en la Universidad del CES, en el Centro Veterinario y Tecnico de la Universidad del CES. La historia clínica de Majin Buu, Majin Buu fue ingresado politraumatizado, él fue recogido por el Centro de Bienestar Animal de La Perla, pues en condición de calle, el paciente había sido atropellado. Cuando ingresó Majin Buu, ingresó con una fractura a nivel proximal de la tibia. Una fractura compuesta bastante complicada, el paciente inmediatamente fue atendido por los servicios médicos de aquí de la Universidad del CES. En una primera instancia fue operado, hizo una osteosíntesis después de esa fractura que estaba presentando, pero el paciente presentó un proceso en unión y eso llevó a que se complicara más aún la fractura y fue necesario nuevamente reintervenirlo. Para la segunda reintervención, sí le hicieron ya su resonancia, le hicieron su tomografía, se hizo una reconstrucción del hueso y al final se planeó todo el procedimiento quirúrgico necesario para poder estabilizar esa fractura. Medellín Futuro Medellín Futuro